Estamos aquí Estamos, están cayendo unas pelotas de granizo como bolas de tenis No sé si se van a ver chocar contra la ventana Uy, ¿la habéis oído? ¡Hostiaco! Pedro, que son enormes tú, grabaste ¡Mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad qué bolas de granizo, por favor! ¡Mirad! ¿Entre aquí? ¿Sí o no? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Vaga adelante, corre! ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia! Pedro, ¿te dices que entre o no? ¿Sí? Sí